Música Bueno viajeros, ya estamos en el tercero de las carreritas, vale, que se llama Abandonando el Nido Creo que no hay nada más desbloqueado hoy, así que simplemente es hacer la carrera y poco más Vamos a darle caña Acordaos de utilizar las lianas estas, que es la clave de la carrera Ahí estamos Vamos para allá Si es que no tenemos una bola de esta de caca A ver, volamos, para acá Bien Para acá A ver, sin liarla Muy bien Ahora para acá Y listo Eh, todas las recompensas Y recién levantado de la mañana Hecho una mierda Y ahí, dándolo todo Vamos a pegarlo todo Bien Bien Y bien Y hasta aquí estaría, señores Si os ha gustado, ya sabéis Like Comentario Atentos a la pestaña de comunidad Pasar a conocer por TikTok Por Twitch Aparte de datos del Mediodía de España Tengo un montón de redes para que vengáis a conocer Como siempre digo, muchas gracias por haber visto el vídeo Os quiero muchísimo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!